Música Que onda cachorritas y cachorritos sean bienvenidos a este nuevo video de estos nuevos gameplays de SadikBlood ¡Yay! Les traigo un nuevo juego Yuri! Tenia planeado traer este... Hanavira 3, el de Beso de los Pétalos 3, ya que termine el 2 Y lo descargue si, pero cuando estaba buscando el juego me encontré este Entonces dije antes de traerles nuevamente el de Beso de los Pétalos, ¿por qué no traigo otro juego Yuri? Todavía no me olvido de Flowers, todavía sigo con mi duda de por qué Mayuri nos dejó, todavía no lo supero Pero, no sé, me llamó la atención la historia, al parecer va a ser bastante sangrienta, va a ser un Yuri bastante fuerte Y es de vampiros, bueno, vampiras, y dije, uuuh, uuuh, cosas nuevas Digo, pues, ¿por qué no, verdad? Porque de los dos juegos Yuri que he jugado, que es Flowers y el de Beso de los Pétalos Sobre colegialas, la escuela de mujeres, o sea, y este es bastante diferente Entonces dije, ok, voy a probar cosas nuevas Y aquí está Antes de empezar el juego también quería comentar de rápido que en mi blog Donde subo mis traducciones de los juegos ya hoy que traduzco Me comentó una quechurrita que si no he pensado en traerles juegos hetero Es decir, juegos otome No lo había pensado, la verdad Yo principalmente hice mi canal para puro juego ya hoy Pero bueno, miren, empecé a meter Yuri poco a poco Así que me quedé pensando, pues, si hay juegos otome ya traducidos Así como estos juegos yuris que ya están en español Porque la verdad, solo en traducción, solo ya hoy Quiero traducir solo ya hoy que es lo que más me gusta Así que si realmente juegos otome ya en, ya, ya con parche en español Pues no estaría mal traérselos Así que lo tendré en consideración por ese comentario de esa cachorrita Ya que ella me comenta que aparte de que también es Fuyoshi También disfruta mucho de, pues, los juegos hetero Yo nunca he jugado en un juego hetero, la verdad Pero ya me picó la curiosidad Digo, ya, juego yuris, pues, ¿por qué un juego hetero? Entonces, pude buscar un juego hetero en esa misma página Donde encontré Flowers, Hanagira y este Suben puros juegos en español Entonces, yo creo que si tienen yuri Y también me he encontrado con ya hoy También tienen ya hoy en español Que pronto los traeré, no van a faltar Tal vez por ahí debe haber un otome Entonces, tal vez pronto les traiga un hetero Y bueno, pues ahora sí, empecemos con este juego Que me quedé así como, como que con la hipnosis De a ver de qué iba a tratar Porque no dió en muchos detalles Y por cómo se ve aquí el título Todo se ve como que uff, va a estar bastante interesante el juego Entonces, vamos a ello Un poco tête ¿What? Hola ¿Qué pasa?, empezamos de estar unos pedazos Okay, um… ¡Ay, qué chido se ve la lluvia! En un instante, mi vida ordinaria llegó a su fin abruptamente ¿Qué? ¿Te rápido se muere la prota? Todo lo que podía recordar era el intenso dolor extendiéndose por mi cuerpo, contrastado por la fría lluvia golpeando mi piel. Mi vista estaba oscurecida por completo. No sabía qué me había pasado. Ah, apenas pude dejar salir mi voz. Era tan ronca y débil que ni siquiera la reconocía como mía. Cuando intenté moverme, noté que mis extremidades estaban completamente entumecidas. No las sentía. Ni siquiera sabía dónde estaban mis propias manos. Un gemido de dolor escapó de mis labios. Me dolía todo. ¿Por qué? ¿Por qué dolía tanto? Hoy fui a montar en bici con mis amigos y luego, yendo de camino a casa, comencé a recordar lentamente. Hoy había salido con mis amigos a divertirme. Pero de regreso, el tiempo empeoró de repente. Una fuerte lluvia había comenzado a caer sobre nosotros. Tras despedirme de mis amigos, monté mi bici para tomar el camino de la montaña y volver a casa. No podía ver casi nada. De repente, una persona apareció justo delante de mí. Traté desesperadamente de esquilarla, pero la bicicleta se resbaló y antes de darme cuenta, ya estaba así. Traté de girar mi cuerpo un poco. El dolor se encendió cual fuego, pero al menos ahora podía sentir débilmente mis extremidades. ¿Dónde? ¿Dónde está mi bici? Lo primero que quise fue buscarla, pero mi cuerpo estaba demasiado dolorido como para moverme bien. Por si eso fuera poco, algo cálido brotaba de mi cabeza. Algo que no era lluvia. Mi cuerpo no se movía. Podía sentir como mi conciencia se desvanecía. Probablemente estaba acabada. No sabía exactamente lo que me había pasado, pero me sentía como si estuviera herida de muerte. Mi cuerpo comenzó a quedarse sin fuerzas. Por muy fría que se sentía la lluvia, no podía moverme para escapar de ella. Parecía que iba a morir sobre ese frío y duro asfalto. Y pensar que hace poco me lo estaba pasando como nunca, paseando en bici con mis amigos. Hace tanto frío. Dejé que mis ojos se cerraran. El solo mantener los párpados abiertos era agonizante en ese momento. Y yo sentía mucho, pero mucho sueño. Era algo diferente al sueño normal. No podía resistirlo ni un poco. El rincón de mi mente supe que eso era lo que debía sentirse al morir. ¿Sigues viva? Ah, ¿alguien nos preguntó? No hay, aquí no hay actores de voz. Como en el anterior juego. No hay. De repente escuché una voz. Ya ni sé si es hombre o mujer, ¿entonces me está hablando? Pero bueno, si este es un juego, yo iría a ser una mujer. Ok, ya no, ya no lo es comprobado. Era la voz de una mujer. Pero como mis párpados no se abrían, no podía saber quién era. Aunque tienes suerte de no haber caído al otro lado de la carretera, no sobrevivirás con esas heridas. ¿Qué estaba diciendo? No entendía lo que decía por el sonido de la lluvia. Pero sabía que me estaba hablando a mí. Lo siento, todo es culpa mía. Ah, ah, ah. ¿Aún quieres vivir? ¿Quieres ser salvada? Si quieres sobrevivir, hay una forma, pero... No había entendido lo que había dicho antes. Sin embargo, lo que acababa de decir llegó a mis oídos con claridad. Que si quería sobrevivir había una forma. Eso fue lo que dijo. Estaba segura de ello. ¿Sobrevivir? ¿Estaba diciendo que podía ayudarme a sobrevivir a esto? ¿Debería pedirle ayuda? Ah, 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 se me cerró la garganta. Era difícil decir una sola palabra, pero quería sobrevivir. Yo no quería morir aquí. Ah, ah, yo, yo, da, da. De acuerdo. Dios, estoy viendo patas. Ay, patas. Antes de que pudiera decir otra cosa, acercó su rostro al mío. Un instante después sentí unos labios en mi cuello. Ya, hasta rápido ya nos tocamos con una vampira. Las han convertido en vampiras, tío. Y de la nada, un pequeño dolor punzante recorrió mi cuello. Tendrá opening este juego. ¿No? Por un momento andaba esperando. ¿Habrá un Yuri que tenga opening? ¡Ah, sí, sí, sí tiene opening! Ay, me emocionó. ¡Ah, sí hay voces! ¡Sí hay voces! Pensé que en esta vez no habría actriz de voz. Pero veo que sí hay. Bueno. Bueno, entonces esta chica se llama Yuna. Finalmente se comienzan a ver las luces de la ciudad Murmuró una chica mientras observaba las ciudades de un puente ¿Asoco en la que acaba de hablar es Shizuha? Ok, ya apareció Esta chica más alta que la anterior Allí es, donde nos vamos a esconder Dijo otra chica con una expresión vacilante La luz de la luna brillando sobre las nubes le daban un brillo misterioso a sus ojos Mientras el viento del mar mecía sus cabellos ¿Qué es el mar de Chisakura? 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 Esta es la ciudad de la isla artificial Chisakura Un complejo de alta clase por así decirlo Aquí podríamos escondernos por un buen tiempo Sosteniendo su sombrero para que el viento no se lo lleve Una de las chicas, Sonaha Ayuna, formó una sonrisa en sus labios Ella cargaba puesto un tipo de vestido y estaba un paso adelante de la otra chica ¿Y los cazadores? ¿Crees que alguno de ellos llegue hasta aquí? La chica con un hermoso cabello rubio, Nanashi Shizuha murmuró con una expresión vacilante Como que está muy alto la melodía, ¿no? No te podría arreglar Wow, wow, ¿verdad? A ver, configuraciones? Ok, vamos a bajarle un poco Volumen de voces está al máximo ¿Qué te voy a poner por acá? Ok, dejémosle así entonces Ella sostenía con fuerza su minifalda mientras veía hacia las luces de la ciudad de Chisakura Un par de colmillos que parecían demasiado largos, considerando su contextura, se asomaban por sus labios semiabiertos Que aparezca o no un cazador no es algo de lo que debamos preocuparnos ahora Deberíamos concentrarnos en encontrar un lugar para escondernos Ahora escucho todo bien bajo ¿Qué onda? Pensé que... Ah, ok, creo que este es el volumen general Pero este es el de la melodía, ¿no? A ver, si te pongo más o menos pedas, escucha mucho Yuna miró a Shizuha antes de tomar su mano Shizuha, en cambio, la miró por sorpresa Por un instante Luego, ambas caminaron hacia adelante Ella se veía un tanto apenada Me huele a que esta Yuri va a tener buena historia Justo lo que buscaba La ciudad es más grande de lo que pensé. Ahora que estaban en el centro de Chizakura, Yuna aprovechó para mirar alrededor de la calle. Dado que era muy tarde por la noche, no había ni una sola alma recorriendo el lugar. Los únicos signos de vida venían de las ventanas iluminadas de los edificios. Algunos habitantes todavía estaban despiertos a estas horas. ¿Dónde se van a esconder? ¿Y entonces dónde nos vamos a esconder? ¿Podríamos simplemente entrar a una casa y succionar la vida de cualquier persona en ella? ¿Pero no crees que deberíamos encontrar un lugar más acogedor? ¿Acogedor? Me gusta explorar, ya sabes. Vayamos a las montañas. Allí hay una gran propiedad. ¿De verdad quieres ir tan lejos? ¿Y si se dan cuenta de nosotras? Dijo Shizuha con la mirada hacia abajo, con una expresión de ansiedad. Ambas siempre se la pasaban huyendo. Por eso, el lujo de permitirse elegir un lugar donde quedarse era increíblemente escaso. ¿Estaremos bien? ¿Estaremos bien? ¿Ya te dije? ¿De verdad los perdimos? Y si aparece alguien, de seguro lo hará en unos días. ¿También, no? Eso creo. Y una mirada Shizuha con una mirada juguetona. Y también, ¿no crees que una mansión es el escondite perfecto para los vampiros? No, no lo entiendo. No, realmente no lo creo. Shizuha es todavía, ¿no? Esto no puede entender por qué no se puede entender. A veces eres tan guapista, Shizuha. Debes comportarte con más naturalidad. Con más naturalidad. Y intuitividad, más bien. Dilo que quieras, pero no es algo que puede evitar. Deberías comportarte más a la altura. Somos vampiras, querida. No somos como esos humanos, ordinarios. Somos seres más fuertes, ágiles, elegantes. Yuna abrió ambos brazos y dio una elegante vuelta en donde estaba parada. Vampiros. Existen vampiros que actúan y lucen como humanos, pero que son seres completamente distintos. Cuando consumen la sangre de una persona, ellos se vuelven más fuertes y de paso aumentan el número de su especie. Ellos han vivido entre los humanos desde la antigüedad y todavía existen en la era moderna. Yuna y Shizuha, ambas son vampiras. Yuna, ¿no te parece que a veces es mejor simplemente ser humano? No tendríamos que correr por nuestras vidas si no fuéramos vampiras. No tiene sentido hablar de posibilidades. Somos vampiras y punto. No hay nada que hacer al respecto. A pesar de que los vampiros son mucho más fuertes físicamente que los humanos, hay quienes que aún así se las arreglan para cazarlos. Ellos son conocidos como los cazadores. Así como los vampiros han existido desde la antigüedad, los cazadores también. Mientras que los vampiros son físicamente superiores, los cazadores siempre han desarrollado nuevo tipo de armas y técnicas para combatirlos. Es por un encuentro hace dos días con uno de ellos, que ahora mismo, Yuna y Shizuha están en Shizakura huyendo de ellos. No quiero beber sangre humana. Más bien, no quieres beber la sangre de nadie que no sea yo, ¿verdad? Eso es... ¿Algo así? Bueno, bien. Si tú me hiciste así, me quedaste así. Tranquila. ¿Qué es lo que te convirtió en esto? Yo soy la que te convirtió en esto, así que tomaré la responsabilidad por eso. Ah, entonces esta chica, Shizuha, es la prota, a la que vimos que la atropellaron y pidió, pues, obtener esa manera de sobrevivir y la convirtieron. Ok. Sí. ¿Vale? 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 En ese caso, mejor vayámonos ya. Si de verdad estamos en peligro, quedarnos aquí charlando solo empeorará la situación. ¿Vale? ¿Vale? Dijiste que iríamos a una gran propiedad, ¿no? Un hombre que tuvo una gran participación en el desarrollo de esta ciudad, vive allí solo. Creo que su nombre era... Saeki. Saeki. Ah, ¿van a salir hombres aquí? Ah, tal vez como comida. Adiós, Saeki. Bye. Y Saeki grita. No me salen los gritos. Saeki dejó salir un pequeño crejido cuando dos colmillos se clavaron en su cuello. En esa misma noche, ambas chicas se apoderaron de su casa. Él fue incapaz de resistirse, por lo que sucundió. Saeki era ahora un viejo, pero tampoco hubiera sido diferente si fuese joven. Ningún hombre podría resistirse a Yuna, y menos en esta situación. La diferencia de fuerza entre un humano y un vampiro era enorme, y ahora que ella hibió su sangre, así dice, él tendrá que pasar el resto de su vida como su sirviente. Al principio, él trató de resistirse, pero ahora sus extremidades estaban quietas, y él mismo se puso dosis, sin decir una sola palabra. Su sangre sabe mejor de lo que pensé, supongo que comer de forma lujosa todos los días ayuda de algo. ¿Por qué no tomas un poco, Shizuha? Estás sedienta, ¿verdad? Yo... yo estoy bien, gracias. ¿Por qué te resistes de esa forma? Hoy hay una... hoy hay luna llena. Nuestros impulsos vampíricos son mucho más intensos en noches como esta. Pero... Aún así, yo... Yo... Shizuha desvió su mirada con sus mejillas ruborizadas. Tal y como había dicho Yuna, sus impulsos vampíricos estaban al tope. Tanto te desagrada la idea de beber sangre humana. Yuna se alejó y el hombre se arrodilló. Sus ojos cambiaron a un color rojizo y su expresión estaba llena de placer. Yo soy... Sonohara Yuna. ¿Ves? 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 ¿Entendiste? Soy tu ama. Sí, ama Yuna. Me gusta tu casa. Nos quedaremos aquí y tú cuidarás de nosotras. ¿Entendido? A sus órdenes, mi ama. Buen chico. Obedece mis órdenes al pie de la letra y luego te daré tu recompensa. Yuna extendió su mano y acarició la barbilla de Saeki. A pesar de que su mirada estaba llena de desdén, los labios del anciano formaron una sonrisa placentera. Esta es una de las formas en las que los vampiros se multiplican. Ellos beben la sangre de los humanos para hacerse con su voluntad y luego lo agregan a sus filas de sirvientes. Así, alimentándose constantemente de su sangre, los vampiros aumentan su poder para pelear en contra de sus enemigos. Ah, tengo sed. Estoy sediento. Hoy día es el fin de la semana, ¿verdad? El infierno se desplazó mucho. ¿Qué es eso? Ay, Lola Yena. Tus impulsos vampíricos están descontrolados, ¿verdad? Y si me iba a pagar la cumplea. Quiero sangre. Alguien de mi sangre. ¿Qué te agradece? ¿Qué te agradece? ¿Qué te agradece? ¿Qué te agradece? Ya te lo dije. Tu premio será luego de que obedezcas mis palabras. ¿Qué deseo que haga? Sí, sí. ¿No hay alguna cosa que hay que comprar? No hay alguna cosa que te agradece. Oh, ¿vas a cocinar? He vivido solo por mucho tiempo. Tengo experiencia en la cocina. ¿En serio? Entonces ve, si nos traes algo bueno, entonces te dejaré beber de mi sangre. Pero, hagas lo que hagas, ni se te ocurra beber la sangre de otra persona. Sí, definitivamente me encargaré de satisfacerla, mi señora. Saeki salió de la habitación con sus ojos brillando de emoción. Luego de verlo marcharse, Yuna tomó asiento. Ella miró hacia Shizuha, que se mantuvo en silencio todo este tiempo. Ella entrecerró sus ojos y le sonrió. ¿Por qué no te sientas? ¿Estás muy nerviosa? ¿Tanto miedo tienes? Es que, no sabemos en qué momento un cazador podría aparecer. Shizuha tembló, poniendo sus manos alrededor de sus hombros como si se estuviese avergonzando a sí misma. Ella odiaba la hostilidad. Por eso, nada le daba más miedo que encontrarse con un cazador. Aquella forma de pensar de ella era muy diferente a la de los vampiros comunes y corrientes. A pesar de ser una vampira, ella odiaba la violencia, tanto hacia la víctima como la de un depredador. Shizuha, ¿me estás escuchando? ¿Eh? ¿Eh? Vayamos a la cama. Esta casa está... es tan elegante. De seguro debe de tener una cama muy amplia y suave. Fútonde de neumru no es un placer, así que es muy divertido. Hace mucho tiempo que no duermo en una cama, así que estoy algo emocionada. ¿Yuna? ¿No es miedo? ¿Cuándo viene el cazador? ¿Cuándo viene el cazador? ¿No te da miedo, Yuna? Un cazador podría aparecer en cualquier momento. ¿Qué significaría si te preocupes? Si te preocupes, no te preocupes de un cazador. ¿Y qué ganaría con tener miedo? Si dejara que cada cosa que hacen esos idiotas me afectara, no sería capaz de vivir mucho como un vampiro. Murmuró con indignación a la vez que sonreía. Pero... 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 Shizuha... Si no te hagas, no te preocupes, no te preocupes de pensar en ti, pero si no quieres morir, piensa un poco más en cómo suceder. Estar llena de miedo, no te llevará a ninguna parte. Los cazadores son oponentes difíciles. Eso es verdad. Mucho más sesos que nos atacaron recientemente. Pero eso no significa que voy a vivir con miedo toda la vida. Ahora tenemos una oportunidad de vivir, así que aprovechémosla para disfrutarla al máximo. Es verdad. Acércate. Esta noche te lo enseñaré. Te enseñaré de qué se trata exactamente disfrutar de la vida. Ok... Ok... ¡Aaah! ¡Qué! ¡Qué! ¿Qué? ¿Tido? O sea, así, así, así me, así me suelta en la imagen. ¿Así? No, ya basta, le dejamos hasta aquí. ¡Paremosle! Esta va a estar medio... ¡Esto está medio fuerte, mijos! Pero ya las suculencias las dejamos para el siguiente video. Sí, sí, lo dejo en número bueno, pero ya es el momento de que pare. Así que me voy despidiendo, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátene! ¡Ey! ¿Qué salió esto? ¡Mátene!